La organización internacional Nuestros Pequeños Hermanos llega a Nicaragua en el año 1994, con la idea de crear una casa hogar para albergar a niños, niñas y jóvenes en riesgo. Hoy, más de 125 niños y niñas viven en las ocho casas habitacionales de Casa Padre Wasson. La casa cuenta con espacios de esparcimiento, casa principal para las actividades académicas, talleres vocacionales y el área de agricultura donde los jóvenes aprenden a cultivar sus propios alimentos, beneficiando así a un total de 197 niños, niñas y adolescentes, entre internos y semi-internos. En Nuestros Pequeños Hermanos, uno de los mayores gastos que tenemos es el consumo de la energía eléctrica. Por tal razón, nosotros hemos gestionado para tener el proyecto de los paneles solares, ya que la energía en Nicaragua es una de las más caras de la región. Nuestros Pequeños Hermanos se dan la primera escuela hogar con energía renovable. También con el apoyo de NPH Alemania y Biohaus, se han instalado 51.29 kilowatts pico en módulos fotovoltaicos. Ahora que tenemos paneles solares en Casa Padre Wasson, podemos usar con más frecuencia los laboratorios de computación. La energía renovable es energía que se obtiene de la naturaleza. El proyecto fotovoltaico será un importante alivio financiero a largo plazo y una reducción inmediata de los costos. Uno de los grandes beneficios será suplir el sistema de agua, el cual es nuestro principal generador de consumo de energía, ya que la casa dispone de un sistema de agua cerrado e independiente, con una bomba que llena nuestros tanques tres o cuatro veces al día. Este sistema que se instala en ocho casas, la cocina y la casa principal, nos proveerá luz para realizar nuestras jornadas de cine, uso de computadoras para investigaciones, estudiar por las noches y la luminaria básica de las instalaciones cuando el sol se va. El proyecto nace por la necesidad del auto sostenible de la casa, ya que con la implementación de este proyecto, reducimos lo que es la facturación eléctrica, ya que la energía que estamos generando con los módulos fotovoltaicos, es energía que ya no va a ser facturada por la empresa distribuidora. También ser una institución amigable con el medio ambiente, ya que estamos aprovechando lo que es un recurso renovable como el sol. Tenemos recursos del sol todo el día, entonces estamos aprovechando este recurso tan valioso. Igual tenemos ahora ya la apertura del gobierno, a través de la ley de generación distribuida, la cual va a venir a beneficiar a los usuarios como nosotros que ya estemos implementando estos proyectos. Hoy, nuestros pequeños hermanos se suman a las iniciativas de la producción de energías limpias, con el apoyo de la oficina de nuestros pequeños hermanos Alemania y Biohaus Stiftung. Está siendo posible la instalación y conexión de los primeros 51.29 kilovatios pico en los terrenos de nuestra casa principal. La cooperación externa ha sido apoyo fundamental con la inversión que significa un proyecto de esta magnitud. Además, el sistema construido será único en la región y combinado con la experiencia adquirida, brindará oportunidades para la formación, la enseñanza y aprendizaje a los niños dentro de nuestros pequeños hermanos, así como a la industria solar local. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!